8.09 en la mañana, le agradezco la gentileza a Otto Sonnenholzner, candidato a la presidencia de la república por la alianza Actuemos, integrada por el partido Avanza Lista 8, y por el movimiento Suma Lista 23. ¿Cómo le va Otto? Bienvenido. ¿Se puede activar el micrófono, por favor? Eh, ahora sí. Ahora sí, hola Fabricio, qué gusto verte, a los tiempos, a tus órdenes. Gracias Otto, hoy es el último día de la campaña, su primera campaña electoral, ¿cómo la evalúa en medio de las condiciones tan complejas de este momento tan particular que vive el país? O sea, a ver, sí, mi primera campaña electoral, y la verdad Fabricio, hemos tenido eventos muy complejos, dolorosos, situaciones dramáticas que han cambiado todo, hay muchos votos que nuevamente están en el aire en este momento, y esperemos el domingo a ver cómo se concretan las cosas. Por nuestro lado, digamos satisfechos con el trabajo, no hemos parado, hemos hecho una campaña limpia, decente, dedicada a dar propuestas, soluciones, a presentar el hecho de la importancia de poner a alguien con experiencia, con honestidad probada, con capacidad, y preparación al servicio del país, que no es momento de experimentar, que no es momento de llegar a aprender, es momento de hacer, con sentido de urgencia, y por eso asumimos este desafío por primera vez, por eso estamos aquí, Fabricio, por eso estamos seguros que la ciudadanía el domingo, luego de una reflexión, mañana y pasado, tomarán la decisión correcta. ¿Usted no siente, le pregunto, Otto, que su campaña, que su candidatura presidencial, de alguna manera se ha visto afectada por los episodios de las últimas dos semanas? Todas las candidaturas se han visto afectadas, porque todos los números se han movido, pero seguimos sólidos en segunda vuelta, y esperamos que eso se ratifique cuando los indecisos tomen la decisión correcta de apoyar una propuesta seria, Fabricio. La campaña más afectada es la de una candidata que bajó 10 puntos, no sé si es duro, en pocos días, pero bueno, eso ya no es problema mío. ¿Usted se ve en segunda vuelta? Estamos en segunda vuelta, y el domingo vamos a, ojalá, fortalecer más aún la votación que tenemos por el momento. Cristian Zurita ha hecho una declaración esta mañana, en el canal de televisión Teleamazonas, donde señala, existe una enorme posibilidad de estar presente en una sola vuelta, o sea, el precandidato, el candidato presidencial de Construye, dice que existe esa posibilidad. ¿Cómo le ve usted? No lo quiero, no quiero yo conflictuar con declaraciones de un candidato que en este momento está pasando un momento duro, perdió a su amigo, porque él era amigo personal del señor Villavicencio. Pero lo que sí le puedo decir, Fabricio, es que desde el principio lo vengo diciendo, van a haber dos vueltas y estamos en esa segunda vuelta. Eso es un hecho, se van a ver dos vueltas. Yo no le voy a mentir a decirle que vamos a ganar en una vuelta, porque sería mentirlo, pero van a haber dos vueltas, en la segunda vuelta vamos a ganar. ¿Qué ha provocado desde su punto de vista que todas las candidaturas se muevan y experimenten estas variaciones? Unas en declive, otras estancadas, otras hacia arriba. ¿Cómo lee usted lo que está pasando? ¿Y cómo ha sentido su propia campaña electoral, Otto? O sea, nosotros hemos mantenido siempre la posición de estar en segunda vuelta. Inicialmente era con el correísmo, en mi opinión, en las cifras. Hoy lo que te puedo decir es que ya no sé con quién es, Fabricio. Las cosas se están moviendo mucho. Veo movimientos de 10 puntos en dos días, cosas que yo nunca había visto. No sé tú, Fabricio, tienes dos mil años haciendo análisis electoral. No, jamás, jamás. O sea, a la velocidad que supuestamente ha ocurrido. Porque yo siempre tomo el tema de las encuestas y de la intención de voto con pinzas. Sí, siempre con pinzas. Y hay que leer que es una fotografía de un momento que tiene un montón de interpretaciones. ¿Qué ha cogido con pinzas eso? Pero yo nunca he visto movimiento así. Mira lo que pasó en Argentina recién. En todo caso, ninguna encuestadora le pegó. Mira lo que pasó aquí con la consulta popular, con el exit poll. Le pegaron, pero al revés. Lo del sí era del no y lo del no era del sí. Sí, con 20 puntos de diferencia. En todo caso, Fabricio, estamos tranquilos. Hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Nos vamos ahora para Machala a hacer un cierre allá. Y mira, hemos hecho una campaña honesta, bien hecha. La gente con nosotros siempre ha sido cariñosa, respetuosa. El simple hecho de que somos la candidatura, sobre todo en el debate, más atacada demuestra que seguimos bien, que estamos por el camino correcto, que estamos haciendo y hemos hecho lo que hay que hacer. Y el domingo, si te digo, es de esperar y ver con quién entramos en segunda vuelta, porque esa duda sí tengo, Fabricio, que soy sincero. ¿Qué le dejó a usted el debate? ¿Cómo se sintió en el debate usted? Primero, apenado por la ausencia del reemplazo del candidato Villavicencio. Primero eso, porque la verdad, cada vez que volteaba a ver un podio vacío, no solo me daba pena por su simpatizante, sino por el país, que tengamos que estar en una situación así. Creo que se le debió permitir participar, creo que al reemplazo me refiero, evidentemente. Creo que las instituciones del Ecuador tienen que adaptarse a las circunstancias extremas. Tú no puedes, ante un asesinato, ante un magnicidio, pedirme a decir que los tres días de acá, que los cuatro de más allá, tienes que actuar en función de las circunstancias. Las instituciones tienen que estar a la altura de las circunstancias cuando hay una crisis. Eso, primero. Segundo, que creo que para mí en lo personal, pues, pude nuevamente demostrarle al Ecuador que los temas yo los domino, porque los he vivido, los he superado, los he enfrentado. Y no es que me los he aprendido en un guión, sino que es realmente lo que comprendo y lo que puedo contribuir como soluciones al país. Y tercero, que creo que los demás... Perdón. Sí, siga, sigue el tercero. Siga. Y tercero, que creo que los demás candidatos cometieron un error al atacarme, pero cuando el adversario se equivoca, no hay que interrumpirlo. Y digo, es un error porque evidencian que les preocupa mi candidatura. Es decir, nadie atacó a candidatos que no tienen opciones. No sé si me explico, Fabricio. Y entonces me cayeron de a cuatro, hasta algunos que no esperaban, en todos los casos. En todos los casos, así es esto. Y lamento que el formato, y tú como entrevistador vas a opinar de esto también, lamento que el formato no te permita responder cuando eres aludido. Me parece que es una injusticia y me parece que si uno es aludido en un debate, lo mínimo que le tienen que dar es la oportunidad de responder. Pero de ahí en adelante, eso ya está atrás. Salimos yo muy contento de la oportunidad de presentar nuestras propuestas. Y por el resto, lo vamos a ver el domingo. Sí, el tema del formato es complicado por la cantidad, además, de participantes. Yo el otro día lancé una idea loca públicamente que el debate debería circunstribuirse a la segunda vuelta. Y en todo caso, en la primera, hacer una especie de conversatorio porque sí es complicado. O sea, es complicado llevar adelante un formato con este número de candidatos. Ahora, hablando del debate, uno de los señalamientos que más se mencionó en su contra es, otra vez, el hecho de que en medio de la pandemia, Otto Sonnenholzer renunció a la vicepresidencia de la República. ¿Eso se ha convertido en una especie de INRI para usted, Otto? O sea, yo siempre he tenido que luchar contra las mentiras y las campañas sucias. La señora dijo que se había reducido el presupuesto de... Por eso es que yo me quedé sorprendido, ¿no? Pero más que por los números, por el nivel de desconocimiento de la cosa pública. Alguien que fue secretario de Administración dijo que se había reducido el presupuesto de seguridad en 3.000 millones de dólares. Cuando el presupuesto de seguridad no llega ni a los 2.000. Y de hecho se aumentó en esa época poco, pero se aumentó. Entonces, eso es lo que, ¿de qué 3.000 millones me habla si no dan los números? Y sobre lo de la salida de la vicepresidencia, claro, es que a mí no me pueden decir ladrón, a mí no me pueden decir cobarde, a mí no me pueden decir mentiroso. ¿Verdad? Entonces, con lo único que me dan es con eso. La misma gente que criticaba a ese gobierno, que decía, ¿qué hacen ese gobierno? Cuando tomo la decisión de separarme, por razones que he explicado en más de una ocasión, dicen, ah, ¿por qué se fue? Ninguno de ellos puede hablar de la pandemia. Solo me critican. ¿Sabe por qué? Porque ellos no se equivocaron, ellos no cometieron errores en la pandemia. ¿Sabe por qué no cometieron errores en la pandemia, Fabricio? ¿Sabe por qué? Porque no hicieron nada, porque no hicieron nada. Ahí el que se fajó fui yo, con un equipo que lo guardo en el corazón, que estuvo conmigo todo el tiempo tratando, ayudando y logrando que el país supere una crisis de exceso de fallecidos, que en el mes de mayo ya estaba superada. Yo le voy a compartir a usted las cifras, creo que el otro día se las mostré. El mes de mayo del 2020 ya estaba superada. Yo salí en julio, en julio, es decir, dos meses después. Entonces a mí nadie me puede criticar la falta de interés y valentía para enfrentar una situación inédita, con la cual el mundo nunca supo qué hacer, pero yo sí supe qué hacer por mi país, dar la cara y resolver. Es lo mismo que estoy haciendo ahora y es la razón por la cual estoy en esta pelea electoral y por la cual los ciudadanos me tienen en segunda vuelta, porque a donde voy, lo único que hace la gente es agradecerme por ese trabajo desinteresado, desprendido del poder, sacrificado en un momento tan difícil. Es lo único que hace la gente, agradecerme por eso, de corazón. ¿Por qué usted públicamente, a ver, usted ha dicho que, y ha justificado, lo hizo en el debate y lo ha hecho en otras intervenciones públicas, porque es una pregunta de cajón su renuncia a la vicepresidencia y usted dice que no se iba a quedar calentando el puesto, que casi casi le habían quitado funciones, pero no señala quiénes son los autores o responsables de aquello. ¿Por qué no lo hace, Otto? ¿Por qué? ¿Y qué sirve señalar a personas con el dedo? ¿Qué ganamos ahora viendo al retrovisor, Fabricio? Dígame usted, ¿qué gano yo? ¿Qué gana el país? Es evidente que había una clase política que se preocupó de mi participación electoral y que incidió y presionó a un gobierno para que actúe en mi contra y yo no me iba a quedar en un gobierno que estaba actuando en mi contra. Fabricio, ¿qué hago yo ahí? ¿De florero, como dije? Ese no soy yo, yo no soy vago, yo no estaba ahí por el cargo ni por los beneficios, yo estaba ahí para trabajar. Si mi trabajo, pues, no iba a ser permitido, ¿para qué me iba a quedar? Dígame usted, ¿qué sentido tenía cobrando sueldo? ¿Me fue a trabajar, me fue a hacer lo que sé hacer, me fue a seguir sirviendo desde lo privado? ¿De qué sirve señalar? ¿A quién? ¿Para qué? ¿Qué ganamos ahora? ¿Usted no es autocrítico también de errores que pudo haber cometido siendo vicepresidente, Otto? Sin duda, sin duda. ¿Puede identificar, por ejemplo, en qué se equivocó? Claro, cuando aceptamos la sugerencia de la OPS de que los fallecidos de COVID tengan que ser cremados, eso generó un terror en la población, sobre todo en las funerarias, que no querían tocar o tener contacto con los fallecidos. Y eso dificultó resolver la crisis, la crisis funeraria de la ciudad. Pero por eso vine yo a hacerme cargo. Yo vine a resolver, Fabricio, yo no vine a quejarme, yo vine a resolver. Y lo resolví en siete días, seis días. Y salimos adelante y seguimos, esa es la diferencia. Yo podría quejarme, podría haber salido a criticar a la OPS. Yo puedo resolver, viejo. O sea, yo estoy cansado ya de tanta, de tanta echadera de culpa de todo. Aquí hay que resolver, aquí no hay que quejarse tanto. Yo creo que no es echadera de culpa. A ver, yo coincido en que, lamentablemente, en este país, lo deseable es no mirar al retrovisor. Lo deseable es que se instale un gobierno, una autoridad, y entienda que se le elige para gobernar y no para echarle la culpa al predecesor. O sea, ese es el país que uno quisiera, pero es una práctica muy común mirar al retrovisor. Pero también hay que establecer responsabilidades y también hay que reconocer errores. Yo creo que el quehacer político y el ejercicio de la cosa pública implica destacar lo positivo, pero también reconocer lo que se hizo mal, y si se va a pedir el voto, ofrecer rectificar aquello que se hizo mal o tú. No, pero yo rectifiqué con mis actos, pues, Fabricio, porque resolví. ¿Me explico? Yo ya rectifiqué con mis actos porque resolví. Yo no me quedé de brazos cruzados llorando el error. Fue a dar la cara cuando nadie quería. Fue a predicar con el ejemplo, a hacer lo que nadie quería hacer para motivar, para liderar, haciendo, que es mi forma de liderar. Pero claro que cometí errores, como tú, ¿y quién sabía cómo lidiar con una pandemia mundial? Otros errores pude prevenir. Aquí querían repartir cloroquina, hidroxicloroquina como tic-tac. Me paré firme, no dejé que la presión venza la razón. Otros no pude prevenir, como cuando se tomaron irresponsablemente la pista del aeropuerto de Guayaquil, generando más caos en una situación ya crítica y dolorosa. Pero son cosas que, bueno, están en el pasado y que la ciudadanía reconoce positivamente. En todo caso, Fabricio, no creo que sea momento para seguir hablando de algo que ya está claro. Creo que es momento para decirle a los ecuatorianos que aquí hay un ciudadano preparado, honesto, con experiencia que llega a hacer, a resolver, a sacarnos de esta crisis como ya lo he hecho. Porque las crisis no las he creado yo, pues, Fabricio. Las crisis las he resuelto yo, que es distinto. Esa es la diferencia. Y en este momento también la voy a resolver. Y para eso estoy aquí. Otto, usted públicamente había cuestionado el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no calificó rápidamente la candidatura de Cristian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio, asesinado hace ocho días. El tema es que esta postura ha sido interpretada por algunos sectores como una especie de bypasearse la ley. O sea, lamentablemente la ley no establece procedimientos sumarísimos para este tipo de situaciones. Yo sí creo que es lo deseable. Pero no dice la ley. Entonces la ley establece ahí estos plazos que se han cumplido y la posibilidad de que alguna organización política la objete. ¿Usted cómo ve este escenario, Otto? Que debieron haber convocado de urgencia a todas las organizaciones políticas que participamos y habernos preguntado nuestra opinión. Pero en un acto tan violento, tan dramático, tú no puedes venirme a decir que el plazo de aquí, que la lista, que tienen que reunirse las instituciones y los protagonistas y tomar decisiones con sentido de urgencia. Pues, Fabricio. Pero en la norma legal. Pero puedes hacerla. Si tú unes al CNE y al TC, los unes y tomas una decisión. Así funcionan las crisis, pues, Fabricio. Si no, ¿cómo resuelves una crisis? ¿Y si lo mataban al señor Villavicencio dos días antes de la elección, que no iba a tener reemplazo? ¿Me explico? Pero hay antecedentes. En febrero, usted no sé si recuerda, no sé si estaba acá en el país, pero el 4 de febrero, un día antes de las elecciones, mataron a un candidato a la alcaldía del cantón Puerto López. Exacto. No estaba en el país. Terminó, terminó, el fallecido terminó ganando y se resolvió después de la elección. O sea, el reemplazo de él, que es una señora, no recuerdo el nombre, ocupa la alcaldía de Puerto López. Pero digamos, este fue un episodio en el marco de la ley. El tema es que yo coincido en que esto había que resolver urgentemente, sí, pero la ley no establece los procedimientos sumarísimos, Otto. ¿Cómo hacemos ahí? Lo que usted quiera, Fabricio. Perdón, aquí está entrando una... No, no, no le conteste, no le conteste. No le llamen a Otto, por favor, que se haga entrevista ahora mismo. Sigue usted. Perdón, lo que usted quiera, Fabricio, pero antes, circunstancias excepcionales, tenemos que tener acciones urgentes y este tipo de situaciones. Tienes que sentar a todos los actores y dar una solución. Es mi opinión, Fabricio, así lidio yo con los problemas cuando hay crisis. No puedo decir en medio de una situación, oye, esperemos un poquito más, espératelo, aquí el plazo. Y la ley hay que revisarla, pues, Fabricio. Es decir, si ya tenías el antecedente de Omar Sánchez en Puerto López, debiste haber tenido una actualización o una propuesta de reglamento que te permita actuar en circunstancias excepcionales de manera correcta y urgente. Pero lo que no puede pasar es lo que está pasando. Ya ni hablar de la ruindad de quienes quieren impugnar el derecho que tienen esos ciudadanos que respaldaban al señor Villavicencio de tener un reemplazo. Esto ya no tiene, pues, eso ya es algo que ya ni quiero comentar, digamos. Y eso no, se, digamos, se hacen cargo ellos solos de generar malestar. Otto, ¿quiénes integran su equipo de campaña, su entorno más cercano de campaña? Bueno, aquí tiene usted a algunos de ellos, si los quiere saludar, está conmigo. Entre esos, Víctor López, que está a cargo de la asesoría, un buen amigo que tiene años trabajando con nosotros. Aquí está Andrea Guerrero en comunicación. Tenemos mesas técnicas de educación, perdón, mesas técnicas sociales, de economía, de seguridad y de riesgos por el fenómeno del niño, formada por expertos, bueno, nuestra vicepresidenta, que juega un rol fundamental, un buen amigo como Pedro Pablo Duarte, que nos ha ayudado también en todo esto. ¿Qué funciones le va a dar, si llega usted a la presidencia, qué funciones le va a dar Erika Paredes? Lo he dicho varias veces, ella está a cargo del sistema de compras unificadas de salud para combatir la corrupción y garantizar el abastecimiento de medicinas en los hospitales y va a estar a cargo también del tema de conseguir fondos para conservación ambiental, bonos verdes y bonos de carbono, que creo que es parte de nuestra lucha por la justicia ambiental, que no es más que lograr una compensación a un país como el Ecuador que ha cuidado un patrimonio ambiental que beneficie al planeta. ¿Y a Pedro Pablo Duarte? Ahí lo tenemos que convencer. ¿De que se anime? Ah, claro. ¿De que vuelva la gobernación o que venga Quito? Yo creo que Pedro Pablo puede ayudar mucho en el tema de seguridad, en eso estamos conversando. Oiga, y le voy a preguntar algo, y le pido que me confirme si es real. En su equipo está Juan Sebastián Roldán. Juan Sebastián es un amigo que no va a ser parte del gobierno, ni trabaja en esta campaña, pero yo no le puedo negar la amistad a mis amigos. No, no, está bien que no sea, yo tampoco niego a mis amigos jamás. Pero usted me confirma que Juan Sebastián Roldán no es parte de su equipo de campaña, ni será parte de su gobierno en caso de ganar la elección. Y porque él no quiere realmente, porque está retirado de la política. ¿Usted sí quiere? No, digamos que cualquier persona que quiera ayudar es bienvenida, pero sobre todo si no tiene antecedentes de corrupción, pero él no tiene interés en esto y bueno, es su decisión. Otto, ¿qué le dice la gente en este momento para cerrar la entrevista? Hoy es el último día de proselitismo con toda esta situación de inseguridad que hemos enfrentado, una campaña inédita desde lo político, pero también desde lo de seguridad. ¿Cómo ve el proceso del domingo? Yo he planteado públicamente que la gente masivamente vaya a votar y que esa expresión en las urnas sea la respuesta frente a esta escalada de violencia. ¿Usted qué le dice a la gente, Otto, al cierre de esta campaña? Que no dejen de votar el domingo, que su voto es importante, que contamos con ustedes, que necesitamos que confirmen ese respaldo que nos han dado en las calles, en las urnas, para poder hacer lo que hay que hacer y sacar al país de esta gravísima crisis. Para hacer que sean los delincuentes los que sientan miedo y no los ciudadanos, peor aún la policía. Para que recuperemos el orden, la paz en las calles, para que reactivemos la economía, para poner esta experiencia, esta honestidad, esta transparencia al servicio de los ecuatorianos. Es todo lo que quiero. Yo aquí no tengo intereses personales, partidistas, no tengo aspiraciones de ego. Yo estoy aquí para servir, para ayudar. Una vez más, ante una crisis, doy un paso al frente, en servicio de mi país. Fabricio, que lo hago de corazón. ¿Y qué le dice a la gente que señalan que Otto es moreno y que Otto es lazo? ¿Qué le dice usted a sus detractores? Moreno de piel, sí, como tú, sí soy, nada más. Pero yo con el señor presidente Moreno no tengo ninguna relación y menos con el señor Lazo, con quien más bien tengo serísimas diferencias. Correcto. Otto Sonnenholzer, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, mi querido Fabricio. Un abrazo, saludos. Y por si acaso, esas son partes de las campañas sucias con las que me ha tocado lidiar. Yo soy Otto Sonnenholzer. Tengo un nombre lo suficientemente claro, fuerte y significativo como para ser nadie más. Yo no tengo padrino, no tengo títeres, no respondo a nadie, no soy perro de ningún partido, ni le hago oda a ningún individuo. Yo no miro a nadie hacia arriba, ni a nadie hacia abajo. Miro a los ecuatorianos, a todos por igual, directamente a los ojos. Y esa es una de las diferencias más importantes cuando voten por mí. Que sepan que están votando por mí, no por un tercero que está utilizando a alguien como mascarón de prueba de proyectos atrás a pueblos que ya han fracasado. Un abrazo, Fabricio. Salud. Gracias, muy gentil. A Otto Sonnenholzer, yo sí pronuncio bien el apellido del candidato. Otto Sonnenholzer, esper, candidato a la presidencia de la República por la alianza Actuemos. 8.29, pausa, aquí en la primera hora.